Hola banditas, sean bienvenidos a Gol México. El peso argentino registra derrumba histórico de 54.2%. En los próximos meses habrá una fuerte recesión y más inflación, prevía analistas en el fuerte ajuste fiscal anunciado por el gobierno de Milley. Y como miles de argentinos están cambiando sus pesos argentinos por pesos mexicanos, algo que quizás Argentina nunca lo había creído. Que ahora su economía esté casi en la bancarrota. La notación electrónica de la moneda cerró a 800 unidades por dólar vendedor, contra un previo de 366.55 unidades y una apertura en la zona de los 801 por dólar, bajo la premisa de una caída mensual controlada del 2%. Los argentinos soportan una inflación en torno al 200% anual, con un abrupto golpe al poder adquisitivo en sus salarios, más una pobreza por arriba del 40% y sus reservas netas negativas en la contabilidad del Banco Central en pleno periodo de esta inflación. Una combinación de estancamiento económico e inflación. Y como medida para parar esta misma inflación es comprar dólar. Pero debido a la escasez, los argentinos están comprando pesos mexicanos. Así que veamos este reportaje. En el 2011, cuando te quedaste 100 dólares, y a partir de ahí Argentina se traba. Se traba el crecimiento, se traba el mercado de trabajo, se traba la Argentina. Y a partir de ahí es manejar la escasez de dólares. Entonces me preguntás, ¿qué pasó? Para que no suba el dólar en ese momento lo que se hizo fue que se puso un cepo muy grande. Ese cepo obligó a los argentinos a usar los pesos, que no podían transformarse en dólares. En 2015, seis días después de asumir la presidencia, Mauricio Macri levantó esos controles. Pero cuatro años después, y en medio de una creciente escasez de divisas, antes de perder su reelección, volvió a imponer el cepo. Los cepos limitan la cantidad de dólares que los ciudadanos pueden adquirir en el mercado oficial. Al llegar al gobierno en diciembre de 2019, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner creó un impuesto del 30%, impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria, país. Y una retención del 35% a cuenta del impuesto a las ganancias, además de una serie de inhibiciones para comprar dólares en el banco. Debido a las restricciones, los ciudadanos, invasores y empresas que quieren hacerse de billetes verdes acuden al mercado ilegal en busca del llamado dólar blue. El dólar blue es un dólar informal, un dólar no legal. El dólar blue es el dólar que negocian las personas entre sí, es decir, fuera del sistema bancario cambiario, es decir, del mercado único libre de cambios y fuera de la bolsa. Los argentinos miran este número a diario porque cuando el dólar blue se dispara y sube, pierden su capacidad de ahorro y se disparan los precios de muchos bienes y servicios. Es el dólar con tal vez mayor impacto psicológico en la percepción de los argentinos sobre las pensiones inflacionarias. En última instancia, los analistas coinciden en que el alza del dólar, o lo que es lo mismo, la depreciación del peso, solo acompaña la inflación. ¿Qué impulsan los argentinos a ahorrar en dólares? Los precios al consumidor que miden la inflación registraron en marzo de 2023 una muestra interanual del 104.3% y mensual del 7.7%. Frente a una situación donde hay dos monedas, voy a elegir la moneda que crea que sostiene el valor. En rigor, como contracara de altas tasas de inflación durante mucho tiempo, los argentinos empiezan a ganar en dólares. En la Argentina la inflación alta arranca a mediados de los 40, digamos, un poquito antes del arranque del peronismo, digamos, con el gobierno militar previo. Por eso, la población huye de los pesos para refugiarse en cualquier otra cosa que crea que les ofrece una mejor reserva, como el dólar. Y al no poder cambiar los pesos en el mercado formal, lo hacen el mercado negro, en el dólar blue. En un país, digamos, con esta historia de inflación, en un país donde los contratos se van, de alguna forma, rompiendo sistemáticamente por gobiernos, o para dos gobiernos. Bueno, digo, los argentinos han buscado mecanismos de protección de su ahorro y el grueso del ahorro de los argentinos hoy está fuera del sistema financiero. El dólar blue sea el que tal vez mejor refleja el valor de mercado de la divisa. También marca las expectativas y suele ser la referencia para los precios que se ajustan al ritmo de la divisa. El valor del dólar blue en marzo de 2018 era de alrededor de 21 pesos. En mayo de 2023, 475 pesos. ¿Pero por qué sube el dólar blue? Lo que está pasando en la Argentina es que pierde valor en el peso. El peso no lo quieren los argentinos, no lo queremos como reserva de valor. Cada vez hay menos confianza en la moneda local y esto es algo que se ha repetido en los años. Y últimamente sucede mucho más y más rápido por problemas estructurales, es decir, los ajustes macroeconómicos que se dan principalmente porque hay un gasto mayor al ingreso por parte del Estado y por otro lado eso se solventa con emisión monetaria. Entonces cada vez hay más pesos, pero la gente no los quiere. En estos días ya se han visto muchos argentinos que cambian sus pesos argentinos a pesos mexicanos. Esto lo hacen mediante compras internacionales, aunque el peso argentino se ha devaluado mucho. Eso no impide a que los argentinos cambien nuestra moneda con el peso mexicano. Pero ya te imaginas a qué nivel hemos llegado, ya que es fácil comprar pesos mexicanos, que es una medida auxiliar, ya que el dólar blue es muy escaso. Los ciudadanos buscan refugiarse en activos, en bienes, por eso hay inflación, o en uno de esos bienes que es el dólar. El dólar sube básicamente porque la Argentina no tiene dólares suficientes en cantidad para que todas las actividades que demandan dólares, que usan dólares para producir, incluso para ahorrar, lo puedan hacer de manera libre. El dólar sube en línea con la suma del precio del dólar afecta los insumos básicos, los alimentos, productos primarios, que inciden en la tonalidad de vida de la gente. Más allá del dólar oficial y dólar blue, el dólar ilegal, cada argentino tiene un valor y un acceso distinto al dólar. Dólar ahorro solidario, es el que adquieren legalmente los consumidores, autorizados en distintas entidades financieras. Tiene un límite de compra de 200 dólares por mes. Dólar turista, referencia para la compra de todo tipo de bienes con tarjetas fuera de Argentina. Alguno también habla de un dólar Netflix, resultado que surge de agregar a la cotización del dólar oficial minorista, impuesto por un 53% y la referencia para cobrar los consumos de las plataformas digitales. Dólar bolsa o MEP, es un dólar legal que se consigue comprando títulos públicos en pesos, para luego comercializarlos según su precio en dólares. Dólar cripto, se obtiene con la compra y venta de criptomonedas. Dólar contado con liquidación, se adquiere mediante la compra de bonos en pesos que luego se venden en dólares en el exterior. Habitualmente es el dólar que recurren las empresas que no pueden acceder al oficial por el cepo cambiario. Y nos queda el dólar Qatar, para turismo y gastos con tarjetas en dólares por encima de los 300 dólares mensuales. Dólar Coldplay, para los artistas extranjeros que llegan a Argentina a realizar espectáculos. También el dólar soja y dólar agro, para los exportadores, que ya son más de 10. Mientras tanto, la dolarización de la economía logró instalar el tema en la agenda pública. El precandidato presidencial y diputado Javier Milei propone dolarizar la economía argentina. La dolarización es un proceso donde se instala como moneda de curso legal el dólar y depende de cómo se instaure esa dolarización, se puede despreciar la otra moneda o directamente eliminarla o dejarla como un mercado marginal. La dolarización, por sí, no te resuelve la falta de acuerdos políticos, pero fundamentalmente no te corrige los desequilibrios de la macroeconomía de partida. O sea, no te corrige ni tu problema de precios relativos, ni te corrige la brecha. La dolarización quita la posibilidad de tener política monetaria propia, se reduce la soberanía monetaria, pero claramente está pensada como para dar un shock en la economía. Dolarizar sin dólares es como pretender ser algo que uno no es. No es fácil, no es posible, no es factible, con la cantidad de dólares que tiene la Argentina hoy disponibles, dolarizar a una conversión, a un tipo de cambio entre peso y dólar que sea razonable. Esto implicaría en primera instancia una devaluación, un salto de un tipo de cambio muy grande. El Ministerio de Economía delineó este martes una serie de medidas ortodoxas ideadas por Milen para lidiar con una crisis financiera que abarcan un drástico recorte de gastos y una devaluación del peso para generar competitividad. Por otro lado, la moneda mexicana ha roto con la barrera psicológica de las 800 unidades por dólar, lo que representa su mejor dato en los últimos cinco años. Desde el 2018, el peso no había logrado bajar hasta los 17.97 unidades, cifra con la que ha cerrado este viernes su cotización. La moneda tuvo una apreciación semanal del 2,53%, tocando un máximo del 18,06 y un mínimo del 17,96 según datos del Banco Mexicano. La apreciación semanal del peso ha sido la mayor desde agosto del 2022. Bueno amigos, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.